Yo tengo un Cristo de Poder 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 Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes y mira de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes y mira de lejos al astino ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jalabarán Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los lindos de tu boca y cantarán en los caminos de Jehová Jalabarán Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los lindos de tu boca y cantarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes y mira de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes y mira de lejos al astino Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará, Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará, Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará El que no se prepare, aquí se quedará Música 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música 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 Hay sanidad, hay liberación Música Música Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Música Música Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Música Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Hay sanidad, hay sanidad, liberación, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Música Se siente el fuego del Espíritu Santo Música Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Cuando pueden sentir la presencia de nuestro Dios Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey Aleluya Yo tengo un Cristo de Poder Yo tengo un Cristo de Poder Yo tengo un Cristo de Poder De aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de Poder De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Y aquí te levantó Alabarános, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Alabarános, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová hacienda los lindes, y miran de lejos al asino. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová hacienda los lindes, y miran de lejos al asino. Alabarános, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Alabarános, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová hacienda los lindes, y miran de lejos al asino. Porque la gloria de Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová hacienda los lindes, y miran de lejos al asino. ¡Aleluya! Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un Cristo de Poder 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 Yo tengo un Dios Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios de poder 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 Yo tengo un Dios de poder